Si es que tienes una pena De algún amor en tu vida Tú no debes de llorar Y no pierdas la razón Tú lo debes olvidar Y no pienses lo que hará Toma una copa y verás Que se alegra el corazón Con una copa de vino español Verás que el mundo se cambia Con una copa de vino español Verás que todo se pasa Con una copa de vino español Vivirás con alegría Y vivirás con gran pasión Ay, de aquella pena mía Pena, pena Ay, de aquella pena mía Un amor que yo tenía Sin un porqué me dejó Y con mi pena y dolor Yo me puse a sollozar Y una copa me tomé Que la pena me alejó Porque era un vino español Que todo lo hacía olvidar Con una copa de vino español Verás que el mundo se cambia Con una copa de vino español Verás que todo se pasa Con una copa de vino español Con una copa de vino español Vivirás con alegría Vivirás con gran pasión Ay, de aquella pena mía Pena, pena Ay, de aquella pena mía Ay, de aquella pena mía